Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Si no te acercas en el nombre de Allah, el Señor te acercas en el nombre de Allah. Schweitzer respondió, ¿aún contra nuestra voluntad? No, no, no. Si regresáramos a su religión, después de habernos salvado a Allah de ella, estaríamos mintiendo contra Allah al aceptar que otros comparten con él el derecho a la adoración. ¿Y cómo podríamos regresar a ella, a menos que Allah, nuestro Señor, quisiera? El conocimiento de nuestro Señor abarca todas las cosas, y en Él depositamos nuestra confianza. Señor nuestro, juzga entre nosotros y nuestro pueblo con justicia, pues Tú eres el mejor de los jueces. Los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron, Si siguen a Shuayb, serán de los perdedores. Entonces, un gran terremoto los sorprendió, y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. Fue como si quienes desmintieron a Shuayb, no hubiesen habitado nunca allí. Quienes desmintieron a Shuayb, fueron los perdedores. Shuayb se alejó de ellos y dijo, Pueblo mío, en verdad, les transmití los mensajes de mi Señor, y les advertí, mas no creyeron. ¿Cómo podría penarme por un agente que rechazó la verdad? Y nunca hemos enviado un profeta a una conciencia. Y nunca hemos enviado un profeta a una conciencia. comunidad, a la que no hayamos puesto a prueba, tras desmentir a su mensajero, con la enfermedad o la pobreza, para que se volvieran humildemente a Allah. Y nunca hemos enviado un profeta a la verdad. Después, cambiamos su mala situación por una mejor, hasta que su descendencia y sus bienes se vieron incrementados, y dijeron negando que su buena situación se debería a Allah. Nuestros padres también sufrieron adversidades y alcanzaron la prosperidad. Entonces, hicimos que se abatiera sobre ellos nuestro castigo de repente, sin que se diesen cuenta. Y de repente, sin que se denuncien, sin que se denuncien, sin que se denuncien, y si los habitantes de las ciudades que castigamos, hubiesen creído y temido a Allah, les habríamos concedido las bendiciones del cielo y de la tierra. Pero desmintieron a nuestros mensajeros, y los castigamos por lo que cometieron. ¿Acaso los habitantes de dichas ciudades se sentían a salvo de que les llegase nuestro castigo por la noche mientras dormían? ¿O acaso se sentían a salvo de que les llegase por la mañana mientras se divertían? ¿Acaso se creían a salvo del plan de Allah? Pero solo se creen a salvo del plan de Allah, los perdedores. ¿O acaso se sentían a salvo del plan de Allah, los perdedores? ¿Es que no está claro para quienes ocuparon la tierra tras la destrucción de los pueblos que los precedieron? ¿Es que si quisiéramos, los castigaríamos por sus pecados y sellaríamos sus corazones para que no pudieran escuchar la exhortación y reflexionar sobre ella? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Esas son ciudades y pueblos cuyas historias te contamos Recibieron mensajeros con pruebas claras y milagros Pero no quisieron creer tras su llegada en lo que antes no creían Y persistieron en su estado de incredulidad Así es como Allah sella los corazones de quienes rechazan la verdad Y encontramos que la mayoría de aquellas ciudades no eran fieles a sus compromisos Y encontramos que la mayoría de ellas eran rebeldes Porque desobedecían a Allah y preferían la falsedad a la verdad ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Después enviamos a Moisés con claros milagros de parte nuestra Para que se dirigiera al faraón y a sus dignatarios Pero fueron injustos al no creer en ellos Observa cuál fue el final de los corruptores Y Moisés dijo Faraón En verdad soy un mensajero del Señor de toda la creación حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معيبني إسرائيل No debo decir sobre Allah más que la verdad He venido a ustedes con una prueba clara de su Señor Dejen pues que vengan conmigo los hijos de Israel قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِبِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ El faraón dijo Si de verdad vienes con alguna prueba Muéstrala si eres de los veraces Entonces Moisés arrojó su callado el cual se convirtió en una serpiente que parecía real Después introdujo la mano por el cuello de su túnica Luego retiró la mano y ésta apareció de un blanco radiante ante quienes observaban قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Los dignatarios del pueblo del faraón dijeron Ciertamente este es un brujo instruido يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ Que quiere expulsarlos de sus tierras Entonces el faraón dijo ¿Qué me recomiendan hacer? قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَذَائِنِ حَاشِرِينَ Los dignatarios contestaron Reténlo a él y a su hermano y envía mensajeros por todas las ciudades يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ Para que te traigan a todos los brujos instruidos Y los brujos se presentaron ante el faraón Entonces dijeron ¿Seremos recompensados si somos nosotros los vencedores? قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَارَّبِينَ El faraón respondió Sí, y además serán mis allegados قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا 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 نَحْنُ الْمُلْقِينَ Los brujos dijeron, Moisés, arrojas tú primero el callado o lo hacemos nosotros. Moisés respondió, arrojen ustedes primero. Y cuando lo hicieron, hechizaron los ojos de los presentes y los aterrorizaron mostrando una gran magia. Entonces, inspiramos a Moisés a arrojar su callado. Y este se convirtió en una serpiente que devoró la falsedad que los brujos habían producido. Y la verdad se impuso. Y lo que hicieron los brujos fue en vano. Y allí mismo fueron derrotados y humillados el faraón y su pueblo. Y los brujos cayeron postrados. Dijeron, creemos en el Señor de toda la creación. En el Señor de Moisés y de Aarón. Dijeron, creemos en el Señor de la creación. El faraón dijo, ¿Creen en él antes de que yo les haya concedido permiso? Ciertamente, esto es un plan que urdieron en la ciudad para echar de ella a su gente. Y pronto sabrán lo que les espera de mi parte. Amputaré sus manos y pies opuestos. Y después, los clavaré en un madero o estaca a todos. Los brujos dijeron, En verdad, retornaremos a nuestro Señor. ¿Te vengas de nosotros por creer en las pruebas de nuestro Señor una vez nos han llegado? Señor nuestro, Cólmanos de paciencia y haz que muramos sometidos a ti. Los dignatarios del pueblo del faraón le dijeron, ¿Vas a permitir que Moisés y su pueblo corrompan la tierra y los abandonen a ti y a tus divinidades? El faraón contestó, Mataremos sin piedad a sus hijos varones recién nacidos y dejaremos vivir a las mujeres. Y tenemos poder sobre ellos para hacerlo. Mataremos sin piedad a sus hijos varones recién nacidos. Mataremos sin piedad a sus hijos varones recién nacidos. Dijo Moisés a su pueblo, Supliquen ayuda a Allah y sean pacientes. En verdad, la tierra pertenece a Allah y hará que la habiten quienes Él quiera de entre sus siervos. Y el triunfo será para los piadosos. Dijo Moisés a su pueblo, Y el triunfo será para los piadosos. Y el triunfo será para el cielo y se le hará que la tierra. Y el triunfo es para que la tierra, Y el triunfo será para que la tierra. Dijo Moisés, puede que su señor destruya sus enemigos y los convierta a ustedes en sus sucesores en la tierra para ver cómo actúan. Y castigamos a las gentes del faraón con años de sequía y escasez de alimentos para que reflexionaran. Dijo Moisés, puede que su señor destruya sus enemigos y los convierta a ustedes en la tierra para ver cómo actúan. Si les llegaba algún bien decían, esto es nuestro por merecimiento propio. Pero si sufrían alguna adversidad, culpaban de su mala suerte a Moisés y a quienes lo seguían. No obstante, no obstante, su suerte había sido decretada por Alá debido a sus pecados y a su rechazo a la verdad, aunque la mayoría de ellos no lo sabían. Y dijeron a Moisés, Sea cual sea la prueba que nos traigas para hechizarnos con ella, no te creeremos. Entonces, enviamos contra ellos inundaciones, plagas de langostas, piojos y ranas, y convertimos el agua en sangre. Todo ello eran claras señales de la veracidad de Moisés. Más, las rechazaron con arrogancia y fueron gente pecadora. Y cuando se abatía sobre ellos un castigo, decían, Moisés, suplica a tu Señor por nosotros en virtud del pacto que ha establecido contigo. Si nos libras del castigo, creeremos verdaderamente en ti y dejaremos ir contigo a los hijos de Israel. Pero, cada vez que apartábamos de ellos el castigo hasta un plazo decretado, Incumplían su palabra. Entonces, los castigamos en consecuencia. Y los ahogamos en el mar por haber negado nuestros milagros y haberse desentendido de ellos. Sonido de Israel. Israel, con lo que sabrán, y nos deshidrató lo que había hecho en Firaón, y el pueblo, y lo que había hecho en Firaón. E hicimos que el pueblo que había sido oprimido, ocupara el este y el oeste de la tierra que habíamos bendecido. Y así se cumplió la palabra de Allah sobre los hijos de Israel, de que habitarían la tierra prometida, por haber sido pacientes, y destruimos lo que el Firaón y su pueblo habían construido y erigido. Jesús,! 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 Yiyamu usajallana ilaha kemalahum aliha. Kala innakum kawmun taghalun. E hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar y llegaron a un pueblo cuyas gentes estaban entregadas a la adoración de sus ídolos. Los hijos de Israel dijeron, Oh Moisés, danos divinidades como las que ellos tienen. Moisés contestó, Ciertamente, ustedes son gente ignorante. Esas gentes serán destruidas por lo que practican, y todo lo que hacen, de nada les servirá. Dijo Moisés, ¿Cómo podría buscarles otra divinidad fuera de Allah, cuando Él los ha favorecido por encima de todos los pueblos de su tiempo? Dijo Moisés, Y recuerden, cuando los salvamos de las gentes del faraón, quienes les infligían horribles tormentos, mataban a sus hijos recién nacidos, y dejaban vivas a sus mujeres. En ello, tenían una dura prueba de su Señor. وَوَاعدْنَا مُّسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُّسَى لِأَخِيهِ وَأَتْمَنَا هَا بِعَشْرٍ وَأَتْمَنَا هَا بِعَشْرٍ وَأَتْمَنَا هَا بِعَشْرٍ Ordena el bien y no sigas el camino de los corruptores. 1. 2. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 14. Y cuando Moisés acudió Al encuentro con su señor Y este le habló Dijo Señor Muéstrate para que pueda verte Alá respondió No me verás Mira hacia la montaña Si esta permanece en su sitio Podrás verme Pero cuando su señor Se mostró a la montaña Esta quedó pulverizada Y Moisés cayó inconsciente Cuando volvió en sí Exclamó Gloria a ti Ante ti me arrepiento Y soy el primero en creer Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Y hablarte directamente Aférrate a lo que te he entregado Mis mandatos Y prohibiciones Transmítelo a tu pueblo Y sé de los agradecidos Altyazı M.K. Altyazı M.K. Y escribimos para él en las tablas Una exhortación Una exhortación y explicación De todas las cosas Que los hijos de Israel Necesitaban saber Sobre su religión Y le dijimos Aférrate a ellas con fuerza Y ordena a tu pueblo Que siga su contenido Buscando siempre aquello Que les reportará Una mayor recompensa Pronto les mostraré Donde habitarán En la otra vida Quienes fueron rebeldes Y me desobedecieron Y me desobedeci 121. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah ¿Y quienes nieguen nuestras pruebas y su encuentro con la otra vida, habrán echado a perder sus buenas acciones? ¿Acaso recibirán una retribución distinta a la que sus obras merezcan? ¿Y que los hombres de Mása se llevaron a la que sus obras merezcan? ¿Y que los hombres de Mása se llevaron a la que sus obras merezcan? ¿Y que los hombres de Mása se llevaron a la que sus obras merezcan? ¿A un becerro como divinidad que habían creado a partir de sus joyas fundidas y que parecía mugir? ¿Acaso no veían que no les hablaba ni podía guiarlos? Aún así, lo tomaron como divinidad, y fueron injustos. Y cuando se arrepintieron, y vieron que se habían extraviado de la verdad, cayendo en la idolatría, dijeron, Si nuestro Señor no se apiada de nosotros y no nos perdona, estaremos ciertamente entre los perdedores. ¿Y que los hombres de Mása se llevaron a la que sus obras merezcan? ¿Y que los hombres de Mása se llevaron a la que sus obras merezcan? ¿Y que los hombres de Mása se llevaron a la que sus obras merezcan? ¿Y que los hombres de Mása se llevaron a la que sus obras merezcan? ¿Y que los hombres de Mása se llevaron a la que sus obras merezcan? Y cuando Moisés regresó a su pueblo airado y afligido porque Adá le había comunicado que su pueblo estaba adorando el becerro, dijo ¡Qué malo es lo que han hecho durante mi ausencia! ¿Querían que regresara antes de tiempo de mi cita con su señor cuando él la había decretado? Y arrojó las tablas debido a su enojo. Tomó a su hermano por el cabello y lo arrastró hacia él. Su hermano Aarón le dijo ¡Oh hijo de mi madre! Ciertamente pudieron conmigo y estuvieron a punto de matarme cuando les prohibí adorar el becerro. No dejes que los enemigos se regocijen a mi costa y no me incluyas entre los injustos. No dejes que los enemigos se regocijen a mi costa y no me incluyan a mi costa y no me incluyan a mi costa y no me incluyan a mi costa. No dejes que los enemigos se regocijen a mi costa y no me incluyan a mi costa y no me incluyan a mi costa. Ciertamente, quienes adoraron el becerro padecerán la ira de su señor y serán humillados en esta vida. Así es como retribuimos a quienes inventan mentiras sobre la religión. Y con aquellos que obren mal, Y después se arrepientan y crean. Allah será indulgente y misericordioso. Y cuando la ira de Moisés se hubo aplacado, Tomó las tablas, Las cuales guiaban hacia la verdad y contenían misericordia para quienes temen a su señor. Y cuando la ira de Moisés se hubo aplacado, Y cuando la ira de Moisés se hubo aplacado, Y cuando la ira de Moisés se hubo aplacado, Y Moisés Y Moisés escogió a setenta hombres de entre su pueblo, que no habían adorado al becerro, para acudir a nuestro encuentro, y pedir perdón por quienes lo habían adorado. Pero fueron sorprendidos por un temblor de tierra. Y entonces dijo Moisés, Señor, si hubieras querido, los habrías destruido, y a mí también con ellos, antes de venir a tu encuentro. Pero, ¿vas a destruirnos por lo que han hecho los insensatos de entre nosotros al adorar el becerro? La adoración del becerro no era más que una prueba de tu parte para extraviar con ella a quienes querías por haber escogido la falsedad, y guiar a quienes querías por haberse mantenido en el buen camino. Tú eres nuestro protector. Perdónanos y apiádate de nosotros, pues, tú eres quien mejor perdona. Y a la adoración del becerro no es. Y a la adoración del becerro no es. Y concédenos el bien en esta vida y en la otra. A ti volvemos arrepentidos. Allah respondió. Infligiré mi castigo a quien quiera por haberse alejado de la verdad, pero mi misericordia abarca toda la creación. La decretaré a quienes me teman, cumpliendo mis mandatos y evitando lo que he prohibido. Den caridad y crean en las pruebas de mi unicidad. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. La decretaré a quienes sigan al mensajero Muhammad, el profeta iletrado, que les estaba mencionado en la Torah y en el Evangelio, quien les ordena el bien, les prohíbe el mal, les permite las cosas buenas, les prohíbe las dañinas y los libera de preceptos anteriores que pesaban sobre ellos, facilitándoles la práctica de la religión. Quienes crean, pues, en él, lo honren, lo ayuden, y sigan la luz que le ha sido revelada, el Corán, serán los triunfadores. Altyazı M.K. Diles, oh Muhammad, oh gentes, soy un mensajero de Allah, a quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Y he sido enviado a todos ustedes. No hay más divinidad que él, el único con derecho a ser adorado, quien da la vida y la muerte. Crean, pues, en Allah y en su mensajero, el profeta iletrado que cree en Allah y en su palabra. Y síganlo para que estén guiados. Y de entre el pueblo de Moisés, los hijos de Israel, hay una comunidad que sigue la verdad, y que guía y juzga con ella a los hombres. Y de entre el pueblo de Moisés, el pueblo de Moisés, el pueblo de Moisés, Y de entre el pueblo de Moisés, 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 el pueblo de Moisés. Surah Al-Fatihah 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 y pregúntales a los judíos acerca de la ciudad que estaba a orillas del mar cuando profanaban la ley del sábado según la cual ese día tenían prohibido pescar o trabajar los sábados los peces acudían a la orilla dejándose ver con claridad mientras que cuando no era sábado no se acercaban a ella así es como los poníamos a prueba por rebelarse a las órdenes de Adá y negarse a obedecerlo y cuando un grupo de quienes no profanaban el sábado preguntaron a quienes amonestaban a los transgresores ¿por qué exhortan a quienes Alá destruirá y castigará severamente? estos contestaron para que nuestro señor nos exima de toda culpa por haberles ordenado el bien y prohibido el mal y para que, tal vez, teman a Alá y se arrepientan y cuando olvidaron la amonestación salvamos a quienes prohibían el mal y castigamos severamente a los injustos por haberse revelado contra nuestras órdenes y cuando persistieron en lo que se les había prohibido les dijimos conviértanse en unos monos despreciables Y recuerda cuando tu señor anunció a los judíos que les enviaría continuamente hasta el día de la resurrección hombres que les infligirían un duro y humillante castigo por desobediencia ciertamente tu señor es rápido en el castigo pero también es indulgente y misericordioso y los dividimos en la tierra y formaron comunidades distintas algunos de ellos son rectos y virtuosos y otros no y los pusimos a prueba en la prosperidad y en la adversidad para que regresaran a Alá arrepentidos فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَكُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Y los sucedió una mala generación que a pesar de que heredó el libro la Torah escogía para sí los bienes de esta vida aunque fuesen ilícitos y decían seremos perdonados por lo que hagamos y si nuevamente se presentaban ante ellos otros bienes similares volvían a tomarlos y a caer en el pecado ¿Acaso no estudiaron la Torah y se comprometieron a seguirla y a no decir sobre Allah más que la verdad? ¿Y la última morada junto a Allah, el paraíso es mejor para quienes lo temen y evitan lo que él ha prohibido? ¿Es que no razonan? Y quienes se aferran al libro el Corán y practican el Salat que sepan que no dejaremos sin recompensa a quienes practican y ordenan el bien وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم y recuerda cuando elevamos el monte sobre sus cabezas como si fuera una nube que les diera sombra, y pensaron que, sin duda, caería sobre ellos. Entonces les dijimos, aférrense fuertemente a lo que les damos, la Torah, y recuerden su contenido, y actúen en consecuencia para que sean piadosos y se salven del castigo. Amén. 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 Y recuerda cuando tu Señor extrajo a la descendencia de los hijos de Adán de la espalda de sus progenitores antes de que nacieran, e hizo que testificaran que Él era su Señor. Ellos asintieron y dijeron, damos fe de que eres nuestro Señor. Esto es para que el día de la resurrección no puedan decir, en verdad, no lo sabíamos. Y para que tampoco digan, Nuestros padres también adoraban a otras divinidades, y nosotros lo sucedimos e hicimos como ellos. ¿Vas a castigarnos por lo que hicieron quienes siguieron la falsedad? Y del mismo modo que explicamos con detalle nuestras pruebas y nuestra revelación a las comunidades anteriores, las aclaramos al pueblo de Muhammad, para que regresen al buen camino y abandonen la idolatría. Y narrales la historia de aquel a quien concedimos el conocimiento de nuestras pruebas sobre nuestra unicidad, y se desprendió de él. El demonio lo siguió, e hizo que fuese de los extraviados. Altyazı M.K. Si hubiéramos querido, lo habríamos enaltecido por el conocimiento que le concedimos, si hubiera hecho un buen uso de él. Mas se inclinó por los bienes terrenales y siguió sus pasiones. Su ejemplo es como el de un perro que, tanto si lo echas de tu lado como si lo dejas donde está, jadea. Tal es el ejemplo de quienes niegan nuestras pruebas. Cuenta, pues, a tu pueblo estas historias de quienes los precedieron. Oh Muhammad, para que reflexionen. ¿Qué malo es el ejemplo de quienes niegan nuestras pruebas y son injustos consigo mismos? Aquellos a quienes Allah guíe, estarán en el buen camino. Y a quienes extravíe por rechazar la verdad, serán los perdedores. Y ciertamente, hemos creado para el infierno a muchos yin y hombres. Pues, tienen corazones que no comprenden, ojos que no ven y oídos que no oyen. Son como el ganado, o están todavía más extraviados. Esos, son quienes viven despreocupados de la fe y de la obediencia a Allah. Son como el adiós. Y a Allah, pertenecen los nombres más sublimes. Invoquenlo, pues, a través de ellos. Y aléjense de quienes alteran sus nombres y niegan su significado. Esos serán castigados por lo que solían hacer. Y entre quienes hemos creado, hay una comunidad que guía y juzga con la verdad. Y a quienes niegan nuestras leyes, el Corán, los castigaremos poco a poco, de manera que no se den cuenta. Y les concederé un plazo de tiempo para que persistan en la incredulidad y aumente sus pecados antes de castigarlos. Ciertamente, mi plan es sólido. ¿Acaso no reflexionan los idólatras de la Meca? Su compañero Muhammad no está loco. Solo es un claro amonestador. ¿Cuál es un claro amonestador? ¿Es que no observan las pruebas del poder de Allah y de su unicidad en los reinos de los cielos y de la tierra y en todo lo que él ha creado? ¿Puede que su tiempo esté próximo a expirar y mueran rechazando la verdad? ¿En qué exhortación, después de este Corán, creerán entonces? ¿Aquellos a quienes Allah extravía por rechazar la verdad, nadie podrá guiarlos y dejará que persistan en sus transgresiones, extraviados y desorientados? ¿Aquellos a quienes Dios extravía por rechazar la verdad, nadie podrá guiarlos y desorientados? ¿Aquellos a quienes Dios extravía por rechazar sus graficos y despedida? ¿Aquellos a quienes Dios extravía por rechazar la verdad, nadie podrá guiarlos y despedida? Te preguntan, oh Muhammad, acerca de cuándo sucederá el día de la resurrección. Diles, ciertamente, ese conocimiento solo está en posesión de mi Señor. Solo Él puede hacer que tenga lugar en su debido tiempo. Cuando ocurra, será terrible para quienes estén en los cielos y en la tierra, y llegará de repente. Te preguntan, como si estuvieses informado de ello. Diles, ese conocimiento solo Allah lo posee. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero si no hay nada. No hay nada. Diles, yo no tengo poder para reportarme a mí mismo un bien ni para alejar de mí un mal. Solo me sucederá lo que Allah quiera que me ocurra. Si supiera lo que solo Allah conoce, buscaría la manera de obtener bienes en abundancia y no me alcanzaría ninguna desgracia. No soy más que un amonestador para quienes rechazan la verdad y un portador de buenas noticias para la gente que cree. Diles, yo no tengo que decirle a mí mismo. Diles, yo no tengo que decirle a mí mismo. Él es quien los creó la primera vez a partir de un solo ser, Adán, y creó de él a su pareja para que conviviera con ella y encontrar en ella refugio y sosiego. Y cuando el hombre cubre a la mujer, ésta concibe una carga ligera al principio y el embarazo prosigue su curso. Pero cuando la carga se vuelve pesada, ambos temen por su futuro hijo y ruegan a Allah, su Señor, diciendo, Si nos das un hijo sano, seremos de los agradecidos. Diles, yo no tengo que decirle a mí mismo. No obstante, cuando les concede un hijo sano, son ingratos con Allah y atribuyen dicha concesión a otros además de él. Exaltado sea Allah. Él está muy por encima de compartir su dominio con otros. Adoran fuera de Allah divinidades que no son capaces de crear nada mientras que ellas han sido creadas. Y que no pueden auxiliarlos, ni pueden auxiliarse a sí mismas. Y si los invitan a seguir el buen camino, no lo seguirán. Tanto da si los invitas a la fe o si permanecen en silencio, pues no los escucharán. Aquellos a quienes invocan fuera de Allah, o idólatras, son siervos como ustedes, sin ningún tipo de poder, invóquenlos y que les respondan si son veraces. Acaso tienen pies para caminar, manos para asir, ojos para ver u oídos para oír. Diles, oh Muhammad, invoquen a quienes adoran fuera de Allah, y después conspiren contra mí sin hacerme esperar más tiempo. Ciertamente, Allah es mi único protector, quien ha revelado el libro del Corán, y Él es quien protege a los rectos y virtuosos. Y aquellos a quienes invocan fuera de Allah, no pueden ayudarlos, ni pueden ayudarse a sí mismos. Y si los invitas al buen camino, no te escuchan, y ves que te miran, pero no ven. Perdona el mal comportamiento de la gente, oh Muhammad, ordena el bien, y aléjate de los ignorantes. Y si el demonio te sugiere cualquier mal, busca refugio en Allah. Ciertamente, Él oye y ve todas las cosas. Quienes temen a su Señor, cuando tienen un mal pensamiento proveniente del demonio, recuerdan a Allah, y ven la verdad con claridad. En cuanto a quienes rechazan la verdad, sus hermanos, los demonios, persisten en mantenerlos extraviados, y nunca se cansan de hacerlo. Y si no se han venido por los que les llevaron a Dios, dice que la verdad, sus달�os, la verdad con el Señor. Y si no les presentas una prueba o milagro como te piden, oh Muhammad, dicen con sarcasmo, ¿Por qué no has inventado ninguna? Diles, en verdad, sigo lo que mi Señor me ha revelado. Esto, el Corán, es una prueba de su Señor, una guía y misericordia para la gente que cree. Y cuando se recita el Corán, presten atención y permanezcan en silencio para que reciban la misericordia de Allah. Y recuerda a tu Señor en tu interior con humildad y temor de Él. Sin levantar la voz, por la mañana y por la tarde. Y no seas de los que se descuidan. En verdad, quienes están junto a su Señor, los ángeles, no desteñan adorarlo, sino que lo glorifican y se postran ante Él. Suratul Anfal Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Suratul Anfal Suratul Anfal Te preguntan, oh Muhammad, sobre los botines de guerra. Diles que los botines son competencia de Allah y de su mensajero, quien los dividirá según Allah le ordene. Teman a Allah y arreglen las diferencias entre ustedes y obedezcan a Allah y a su mensajero, si de verdad son creyentes. Innamal mu'minuna allathina idha dhukira Allah wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadat hum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciertamente, los verdaderos creyentes son esos cuyos corazones se estremecen por temor a Allah cuando éste es mencionado. Y cuando se les recitan sus aleyas, aumenta su fe y depositan su confianza en su Señor. Son esos que cumplen el salat y dan en caridad de lo que les hemos proveído como sustento. Esos son los verdaderos creyentes. Ocuparán diferentes niveles ante su Señor en el paraíso, y obtendrán su perdón y una generosa provisión como recompensa. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqam min al mu'minina lakarihoun. Del mismo modo que Allah te ordenó dejar tu hogar para luchar en Badr, oh Muhammad, a pesar de que no era del agrado de un grupo de creyentes, y te discutieron la decisión, Allah ha dividido ahora el botín con justicia tras disputar sobre él los creyentes. Un grupo de ellos te discutía acerca de luchar, cuando se les había evidenciado que era un hecho decidido por Allah. Como si al combatir fueran conducidos hacia una muerte que podían ver. Allah ha dividido. 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 Y recuerda, oh Muhammad, cuando Allah les prometió que uno de los dos objetivos, la caravana o la tropa enemiga, caería en sus manos. Ustedes deseaban que fuera el constituido por el grupo desarmado, la caravana, mientras que Allah quería que se cumpliera su promesa de hacer triunfar la verdad, el Islam, y acabar con quienes rechazaban la verdad. Allah quería que se enfrentaran al ejército enemigo, para que triunfara la verdad, su religión, y se desvaneciera la falsedad, aunque ello no fuera del agrado de los idólatras. Y recuerda cuando imploraron ayuda a su señor, y él les contestó, Les enviaré como refuerzo a mil ángeles, que se irán sucediendo unos a otros. Y no ha hecho nada más de la verdad, y para que se desvanezó en sus manos. Y Allah no les envió tales refuerzos, sino para darles una buena noticia y sosegar sus corazones. Y la victoria sólo proviene de Allah. Ciertamente, Allah es poderoso y sabio. Y recuerda cuando Allah los envolvió con un sueño tranquilizador. E hizo que descendiera la lluvia sobre ustedes para purificarlos. Para hacer desaparecer los malos pensamientos que les sugería el demonio. Y fortalecer así sus corazones y afianzar sus pasos. Y la victoria. 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 Esto por haberse enfrentado a Allah y a su mensajero. Y quien se oponga a Allah y a su mensajero. Que sepa que Allah es severo en el castigo. Este es su merecido. Sufranlo pues. Y quienes rechazan la verdad. Recibirán el castigo del fuego. Ya ayyuhal ladzina amanu izha laqitumul ladzina kafaru zahfam falatual luhuhumul adbaru. Oh creyentes. Si encuentran a quienes rechazan la verdad en el campo de batalla. No huyan de ellos. Y quien le da a ellos un día, no es un maldito para un maldito o para un maldito o para un maldito. Y quien huya, a menos que no sea como estratagema de guerra o para unirse a otra tropa, habrá incurrido en la ira de Allah y tendrá por morada el infierno. Y qué pésimo destino. Yores de Al-Faitha Y no mataron ustedes al enemigo con su propio poder en Badr, sino que fue Allah quien lo hizo. Y no fuiste tú, oh Muhammad, quien hizo que el puñado de tierra y guijarros que arrojaste llegase a los ojos del enemigo, sino que fue Allah quien lo hizo para derrotarlos y para poner a los creyentes a prueba con los favores que recibían de parte de su Señor, la victoria y el botín. En verdad, Allah oye y conoce todas las cosas. Esto es lo que sucedió. Y Allah debilita los planes de quienes rechazan la verdad. Y Allah debilita los planes de la verdad. Y si piden que Allah dictamine acerca de ustedes, que rechazan la verdad, ciertamente ha llegado su dictamen con su derrota. Y si abandonan la incredulidad y la lucha, será mejor para ustedes. Si vuelven a combatir al profeta, volveremos a concederle la victoria. Y de nada le servirán sus fuerzas, aunque sean numerosas. Allah está en verdad con los creyentes. Oh creyentes, obedezcan a Allah y a su mensajero, y no lo desobedezcan, puesto que escuchan el Corán y la exhortación. Y no sean como quienes dicen, escuchamos, pero en verdad no escuchan. Las peores criaturas para Allah son quienes no quieren oír ni pronunciar la verdad y no razonan. Si Allah hubiese reconocido en ellos algún bien, habría hecho que escucharan. Mas, aunque hubiesen escuchado, habrían rechazado la verdad, dándole la espalda con aversión. Ya أيها الذين آمنوا, استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Oh creyentes, respondan a Allah y a su mensajero, obedeciéndolos cuando los llaman a la fe y al cumplimiento del Corán, lo que les dará vida eterna. Y sepan que Allah se interpone entre el hombre y su corazón, y que serán reunidos ante él el día de la resurrección. Y teman un castro, que no se abatirá solo sobre los injustos de entre ustedes, pues también afectará a quienes no prohíban el mal. Y sepan que Allah es severo en el castigo. Y sepan que Dios te abatirá solo sobre los injustices. Y sepan que Dios te abatirá solo sobre los injustices. Y recuerden cuando eran pocos y oprimidos en la tierra de la Meca, y temían que la gente idólatra los capturara. Entonces, él les dio refugio en la ciudad de Medina, y los fortaleció con la victoria de Badr, y les concedió bienes para que fueran agradecidos. ¡Oh, creyentes! No traicionen a Allah y a su mensajero, ni violen a sabiendas lo que se les ha confiado, abandonando el cumplimiento de los mandatos de Allah. Y sepan que sus bienes y sus hijos, son en realidad una prueba, y que Allah tiene reservada una inmensa recompensa a quien lo tema y obedezca. Y ya ayúha الذين آمنوا, إن تتقوا الله, يجعل لكم فرقانا, ويكفر عنكم سيئاتكم, ويغفر لكم. وَاللَّهُ لُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ Oh, creyentes! وَاللَّهُ لِيُثْبِتُوكَ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشْمَنَا 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 لَيْهِمْ وَاللَّهُ لَوْنَا 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 لَيْهِمْ Y si se les recitaran nuestras aleyas, los incrédulos de la Meca dicen, Las hemos escuchado. Si quisiéramos, recitaríamos unas semejantes. No son más que viejas leyendas. Y recuerda cuando dijeron, Señor nuestro, si esto que se nos recita es la verdad procedente de ti, haz que se precipiten sobre nosotros piedras del cielo, o tráenos un castigo doloroso. Y no es que Dios les recita y se les recita en ellos. Y no es que Dios les recita y se les recita en ellos. Mas Allah no iba a castigarlos estando tú entre ellos. Ni iba a castigarlos habiendo entre ellos gente creyente y débil, sin la capacidad para emigrar, que pide perdón. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام, وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ¿Y por qué no habría Allah de castigarlos, si ellos impiden el acceso de los creyentes y del profeta a la mezquita sagrada, para adorar a Allah, y no son sus guardianes y custodios? Sus guardianes son solamente los piadosos, aunque la mayoría de los idólatras no lo sabe. وما كانوا أولياءه إلا مكاأة و تصدية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. La adoración de los idólatras alrededor de la Kaaba no consistía sino en silbidos y palmadas. Sufran el castigo, idólatras, por rechazar la verdad. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. 119. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. 110. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Quienes se empecinan en rechazar la verdad, gastan sus bienes en apartar a los hombres del camino de Allah. Continuarán gastándolos hasta que se lamentarán. Y finalmente serán derrotados en esta vida. Y quienes niegan la verdad serán reunidos en el infierno. 111. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. 111. ليميز الله الخبيث من الطيب. 142. ليميز الله الخبيث من الطيب. Para que Allah distinga al perverso, incrédulo, del bondadoso, creyente, y para amontonar a los perversos unos encima de otros y arrojarlos a todos al infierno, esos serán los perdedores. Diles, oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad, que si desisten de su actitud y de combatirte y aceptan el Islam, les será perdonado lo que hayan hecho con anterioridad. Pero si vuelven a combatirte, les espera el mismo castigo de quienes los precedieron. Y combatan a los idólatras hasta que dejen de perseguir a los creyentes para que abandonen su religión y que se adore solo a Allah. Pero si dejan de perseguirlos y de rechazar la verdad, que sepan que Allah ve todo lo que hacen. Y si vuelven la espalda a la fe, sepan que Allah es el protector de ustedes. ¡Qué excelente protector y qué excelente auxiliador!